Un poco de cincuenta La loma encima compadre Que comience en el peluque serio Usted sabe que vamos subiendo loma No hay que darle muy duro La loma es suave Porque es altísima compadre Está inés dura Es dura Y vamos con otro petato Recomendado para nuestros seguidores compadre Oye Chamba El sabor de Alco Pops es joven Un petato que le dice la ratonera Para mi compadre Lucho Taquilla El conductor de moda Que dice La primera ratonera La primera ratonera La primera ratonera Y el cuerpo de UCI Soltando otro disco en un nuevo Otro caramelo que seguro te va a gustar Pa' la liga no es mejor Y no entro voy a orizar Y eso se desespera Y se han llegué con tu carajo Y alguien salió a tu carajo Y nunca supe quien era Ok compadre saludando a nuestros seguidores La gente firme Seguidores váparos de Géminis Aquí está el Nacho El Viejo Joven Y el Pelado Johnny La gente de los Caracoles El Paris El Loreja El Pécora Y el Johnny Con el Géminis para adelante Muestro licuado que dicen Nacido en la esperanza para orgullo de Colombia El Ministerio La locura de los bailadores Cartagena Llegó el concierto esperado El del Géminis SuperSins 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 El Géminis SuperSins SuperSins Sons San SuperSins SuperSins Minus Llegó自由 deliver ¡Chem Chamba! ¡Chem Chamba! ¡Chem Chamba! ¡Y el cuarto music! ¡Y el cuarto music! ¡Otro caramelo que seguro te paga! Pónganmelo ahí, compadre, y pónganmelo ahí en el peluque, ese peluque bacanito que tiene este recomendado para la gente de Muebles Trébol, y Sandro López, escúchalo, compadre, y todos nuestros seguidores, que nunca lo dejamos mal. Aquí lo tienen, dicen las ratoneras. Póngale, 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 póngale. ¡Aquí! ¡El vacilón de Piliquillo! Pues saludando a Jorge Tati y el pombo del barrio lleno, la gente de mi compadre, Carlos Sene, y todos esos seguidores, que tienen Gemini en toda Cartagena, compadre, que en la tarde van a escuchar petado recono. ¡Pónganse sus seguidores! ¡Oye, saludando a la gente de Rubí, que me solucionan el problemita a tiempo, compadre, y igual sobre el día. ¡Vamos a ir! La locura de los bailadores. Compadre, yo, pónganlo ahí en el perrito ese. O ese, lo ando a la sede de los pensionados de la Esperanza. Escuchen lo que es de nuevo, compadre, pónganlo ahí en el perreo. Oye, donde le gusta a mis seguidores, donde le gusta a la gente de Gimli, la gente de Olímpica, compadre, ahí. ¡Gimli, chamba! ¡Gimli, chamba! Y el cuerno de Music, soldando otro disco nuevo. Otro caramelo que es seguro. Y de bastarda. ¡Gimli, chamba! ¡Gimli, chamba! ¡Gimli, chamba! ¡Gimli, chamba! de la gente saluda a la gente y su salud compadre John esto es recomendado esto es sabrosura esto es como límpica bueno y recomendado para mi gente de Sincerín para toda la gente de Sincerín mi compadre Iván Pago la gente de la avenida los cines a Carlos Ruiz por esos señores que tenemos nosotros en toda Colombia compadre porque el que tenemos tenemos y bastante Somos el Gemini Somos Orgullo de sus seguidores Oye saludando a los Nipoc a este barrio chino nos vienen locos y es que cuando suena les da por el coco páremelo ahí mi compadre páremelo ahí páremelo ahí páremelo ahí eso vamos a hacer sobre la gente mañana en Zaragoza con todo ya saben este es otro lo que va páremelo ahí compadre páremelo 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 ahora le toca a mi compadre isleño son las 5 de la tarde con todos los hierros porque aquí no estamos en ninguna elección presidencial ni de alcalde ni nada por el estilo estamos con puro petaco oigame 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 porque nosotros si tenemos con cámaras de salida lo último de Piofa saludando el Nariño a mi compadre Iván Escardo Acevedo el fachada toda la gente original aquí está Leo apretando para que respetan este es el sonido inconfundible de la Maxiteca más grande de Colombia sueleño venga con mi concierto que ya me puede amar que en ti ya lo pide saludando a mi compadre Julio César Castiari en la consolata eso sí y en Nariño Mariluz a las caras y no Jorge Armando yo en Marina en Nariño eso sí es pelucao el de él me criticas pero tú sabes que soy tu papá el Isleño y el Isleño venga con fiel para fiel el internacional americano pero yo le digo que no puede ser y en lo amador también saludando a todos los seguidores fieles al Isleño todos los 70 de José Lito y en Nariño los en la calle de Sarabia también saludando al negro Clever Ronald Holber el cachete tormento Giovanni Jonathan y segundo la gente fue el héroe yo le digo el héroe con el hijo de Doña Hilda los vienes locos y es que cuando suena y ahora por el loco en materia de champeta nadie me ha que acuento acuérdate que estás en materia de champeta nadie me ha que acuento acuérdate que estás con tu papá Isleño en materia de champeta nadie me ha que acuento acuérdate que estás con tu papá Isleño mega concierto y ahora me viene rogando implorando mi amor y ahora me viene rogando implorando mi amor y no le puedo dar que ella me negó en materia de champeta nadie me ha que acuento acuérdate que estás delante de tu papá Isleño mega concierto al fin se acaba esa bulla de ese obsoleto picó un ruido espantoso ahora comienza el sofisticado sonido del Isleño mega concierto en materia de champeta nadie me ha que acuento acuérdate que estás delante de tu papá Isleño mega concierto y ahora me viene rogando implorando mi amor y no le puedo dar que el niño y leño la más disteca la de fácil de la que te gusta Cartagena y la invasión de Alco Pops